Isaac Dinesen, empresaria granjera, pintora-escritora, la danesa Karen Blixen, que firmó la mayoría de sus relatos bajo el seudónimo de Isaac Dinesen, es principalmente conocida por haber sido llevada en determinada parte de su vida al cine, de la mano del recomendable Sidney Pollack, en Memorias de África. Pero más allá de la película y para todos aquellos que se tomaron cierto interés, Dinesen es también conocida por su labor como narradora. Hoy leemos el libro El joven del clavel, de esta autora. Espero que te guste. El joven del clavel. Un cuento de Isaac Dinesen. Hace tres cuartos de siglo se hallaba situado en Amberes cerca del puerto un pequeño hotel llamado el Hotel de la Reina. Era un limpio y respetable lugar, donde los capitanes de barco se hospedaban con sus esposas. A este hotel se aproximaba, en una noche de marzo, un hombre joven sumido en la tristeza. Mientras ascendía desde el puerto, al que llegó en un buque procedente de Inglaterra, era y se sentía el ser más solitario del mundo. Y no existía nadie a quien pudiese hablar de su afición, porque todos le consideraban libre y afortunado. Un hombre que envidiaría a todo el mundo. Era escritor y había logrado un gran éxito con su primer libro. Al público le había gustado. Los críticos habían sido unánimes en el elogio y él había ganado dinero después de haber sido pobre toda su vida. El libro, basado en sus propias experiencias, trataba acerca del cruel destino de los niños pobres, y le puso en contacto con los reformadores sociales. Fue entusiásticamente recibido en un círculo de hombres y mujeres altamente cultivados y nobles. Incluso halló esposa en este medio, la hija de un famoso científico, una bella joven que lo hidrolatraba. En aquel momento se dirigía a Italia con su esposa para terminar allí su próximo libro, cuyo manuscrito llevaba en una ligera maleta. Su esposa le precedió unos días antes, pues deseaba visitar su antigua escuela en Bruselas. «Me hará bien pensar y hablar de otros temas que no sean tú», había dicho sonriendo. Ahora le estaba esperando en el hotel de la reina, y no desearía pensar y hablar acerca de nada más. Todas esas cosas parecían agradables, pero no era así. Difícilmente lo eran alguna vez, pensó, pero en su caso eran precisamente lo contrario. Su mundo había sufrido un terrible vuelco, no era de extrañar que se sintiese enfermo, cerca de la muerte. Había caído en una trampa y lo descubrió demasiado tarde. Su corazón le decía que jamás volvería a escribir un gran libro. No tenía nada más que decir y el manuscrito en su maleta no era sino un pesado montón de papel. En su mente citó la Biblia porque había estado en una escuela dominical de muchacho y pensó, «No sirvo para nada sino para caer y ser pisoteado por los hombres». ¿Cómo iba a hacer frente a las personas que no lo querían? ¿Qué tenían fe en él, su público, sus amigos y su esposa? Nunca dudó de que estaban obligados a quererle más que a sí mismos, a considerar su interés por encima del suyo propio, porque poseía genio y era un gran artista. Sin embargo, al desaparecer su genio, únicamente le quedaban dos posibilidades. Sería despreciado y abandonado por el mundo o bien continuaría siendo amado independientemente de su valor como artista. Aunque sus pensamientos raramente le asustaban de esta última posibilidad, pasó a una especie de horror. El mundo parecía reducirse a un vacío, una caricatura, una casa de orates. Podía soportar cualquier cosa menos eso. El recuerdo de su fama aumentó su desesperación. Aunque en el pasado conoció la infelicidad y pensó a veces en arrojarse al río, al menos sólo a él le concernía. Ahora el brillante reflector del renombre caía sobre él. Cien ojos lo observaban y su fracaso o suicidio sería el fracaso y el suicidio de un escritor mundialmente famoso. Pero estos sólo eran factores secundarios de su infortunio. Si las cosas iban de mal en peor, podía prescindir de todos cuantos le rodeaban. No tenía buena opinión de ellos y los vería desaparecer, público o amigos y esposa, con pesar infinitamente menor de lo que ellos jamás hubiesen sospechado, con tal de mantenerse frente a frente y, en amigables términos, con Dios. El amor de Dios y la certeza de que, en recíproca correspondencia, Dios lo amaba sobre todos los seres humanos, le dio aliento en tiempos de pobreza y adversidad. También tenía talento para la gratitud. Su reciente buena suerte había confirmado y sellado la comprensión entre Dios y él. No obstante, ahora se daba cuenta de que Dios se le había escapado. Si no fuese un gran artista, ¿qué debía amar a Dios en él? Sin sus poderes visionarios, sin su séquito de fantasías, risas y tragedias, ¿cómo podría aproximarse al Señor e implorar su ayuda? La verdad es que, por aquel entonces, él no era mejor que otras personas. Podía decepcionar al mundo, pero nunca en la vida se decepcionó a sí mismo. Se había alejado de Dios. ¿Cómo iba a vivir ahora? Su mente erró para hallar por sí misma nuevos motivos de sufrimiento. Recordó el veredicto de su suegro sobre la literatura moderna. La superficialidad, había gritado el anciano, es su distintivo. La época carece de peso, su grandeza está vacía, en lo que se refiere a tu noble labor, mi querido muchacho. Generalmente, las opiniones de su suegro no tenían para él el menor significado, sean las que fueran. Pero en aquel momento se hallaba tan abatido que le hicieron mella. Superficialidad, pensó. Esa era la palabra que el público y los críticos emplearon acerca de él, cuando llegasen a conocer la verdad, o insustancialidad, vaciedad. Dijeron que su obra era noble porque había conmovido sus corazones al descubrir los sufrimientos del pobre. Pero también podía haber sido escrita acerca de los sufrimientos de los reyes, y los describió porque había llegado a conocerlos. Ahora que había hecho fortuna, no tenía nada más que decir acerca del pobre. Prefería no oír hablar más de ellos. La palabra superficialidad acompañaba sus pasos en la larga calle. Mientras reflexionaba sobre estas cuestiones, continuó caminando. La noche era fría. Un tenue y penetrante viento soplaba contra él. Alzó la vista y pensó que iba a llover. El nombre del joven era Charlie Tepard. Era pequeño y delgado. Una figura menuda en la solitaria calle. No tenía aún treinta años y resultaba demasiado joven para su edad. Podía haber sido un muchacho de diecisiete años. Su cabello y piel eran morenos. Tenía ojos azules, cara alargada y una nariz con una débil curvatura hacia un lado. Era extremadamente rápido en sus movimientos y se mantenía muy erguido, pese a su presente estado de depresión y a la pesada maleta que llevaba en la mano. Iba bien vestido. Todas sus ropas parecían nuevas en él y eran realmente estrenadas. Volvió su pensamiento hacia el hotel. Preguntándose si no sería algo mejor estar bajo techado que en la calle, decidió tomar un vaso de coñac cuando llegase. En los últimos tiempos había recurrido al coñac en busca de consuelo. A veces lo encontraba a otras. También pensó en su esposa que le estaba esperando. Podría estar dormida en ese momento. Si no había cerrado la puerta con llave, podría despertarla y hablar y su proximidad sería un consuelo para él. Pensó en su belleza y en su bondad para con él. Era una joven alta, de cabello rubio y ojos azules y una piel tan blanca como el mármol. Su rostro habría sido clásico si su parte superior no fuera un poco corta y estrecha en proporción a la mandíbula y la barbilla. La misma peculiaridad se daba en su cuerpo. La parte superior era demasiado corta y delgada para las caderas y piernas. Su nombre era Laura. Tenía una limpia, grave y dulce mirada y sus azules ojos se llenaban fácilmente de lágrimas por la emoción. Su admiración las hacía correr en abundancia cuando ella le miraba. ¿Qué había en esto de nuevo para él? Laura no era realmente su esposa. Se había casado con un fantasma de su propia imaginación y él quedó abandonado en el frío y la oscuridad. Llegó al hotel y descubrió que ni siquiera deseaba el coñac. Se paró en el vestíbulo que le pareció semejante a una tumba y preguntó al portero si su esposa había llegado. El viejo le informó que la señora llegó felizmente y que el señor lo haría más tarde. Se ofreció subirle la maleta pero Charlie prefirió hacerlo por sí mismo. Tras obtener el número de su habitación, subió solo la escalera y recorrió el corredor solo. Ante su sorpresa halló que la doble puerta de la habitación no estaba cerrada con llave y entró sin otro trámite. Pensó que este era el primer pequeño favor que el destino le había dispensado en mucho tiempo. Al entrar la estancia estaba casi a oscuras. Únicamente un débil mechero de gas lucía junto al tocador. Había un perfume a violetas en el aire. Su esposa las había traído. Tal vez quería ofrecérselas con un verso. Pero dormía profundamente hundida en las almohadas. Charlie se dejaba ahora influir tan fácilmente por los pequeños detalles que su corazón se inflamó ante su buena suerte. Mientras se quitaba los zapatos miró en de alrededor y pensó. Esta habitación con su empapelado azul celeste y sus cortinas carmesí ha sido benéfica para mí. No la olvidaré. No obstante, cuando se metió en la cama no pudo dormir. Oyó la campana de un reloj cercano que daban los cuartos de hora una, dos y tres veces. Pensó que había olvidado el arte de dormir y que se vería obligado a yacer despierto para siempre. Eso es, decidió. Estoy realmente muerto. Ya no existe ninguna diferencia para mí entre la vida y la muerte. Súbitamente sin previo aviso, pues no había escuchado pasos, oyó que alguien giraba suavemente el tirador de la puerta. La había cerrado con llave al entrar. En cuanto el visitante del corredor lo descubrió hizo una pausa para volver a intentarlo. Pareció desistir y, tras un instante, tamborileó suavemente una tonadilla sobre la puerta. Luego la repitió. De nuevo hubo un silencio y el desconocido silbó débilmente una melodía. Charlie empezó a temer que todo aquello despertase a su esposa. Salió de la cama, se puso su batín verde y salió a abrir la puerta haciendo el menor ruido posible. El corredor estaba más claramente iluminado que la habitación y había una lámpara en la pared sobre la puerta. Bajo ella estaba un joven. Era alto y hermoso, y tan elegantemente vestido que Charlie se sorprendió de hallarle en el hotel de la reina. Llevaba un traje de etiqueta con una capa estrecha sobre los hombros y, en el ojal, un clavel reventón de color rosa que lucía fresco y romántico contra el blanco y el negro de un atavío. Sin embargo, lo que chocó a Charlie tan pronto como lo vio fue la expresión del rostro del joven. Parecía tan radiante de felicidad. Mostraba un éxtasis tan dulce, humilde y libre y risueño, como Charlie nunca había visto. Un mensajero angelical llegado del cielo. No se hubiera parecido más exuberante y glorioso. El poeta le miró fijamente durante un minuto. Luego habló en francés, ya que dedujo que el distinguido joven de Amberes debía ser francés. Y Charlie conocía dicha lengua, pues en tiempos fue aprendiz de un peluquero francés. ¿Qué es lo que desea? Preguntó. Mi esposa está dormida y yo desearía dormir también. El joven del clavel mostró tanta profunda sorpresa ante la aparición de Charlie como éste anteriormente. Su extraña beatitud era tal que precisó algún tiempo para cambiar su expresión según las circunstancias. Pero la luz aún persistía en su rostro, mezclada con aturdimiento cuando habló y dijo. Dispense. Lamento infinitamente haber molestado. He cometido un error. Charlie cerró la puerta y se volvió. Por el rabillo del ojo vio que su esposa estaba sentada en su cama. Era un caballero. Creo que estaba ebrio, explicó brevemente, por si ella estuviera únicamente medio despierta. Ante sus palabras ella se recostó de nuevo y él volvió a la cama. En el momento de acostarse se sintió sobrecogido por una tremenda agitación. Intuyó que algo irreparable había sucedido. Durante una pausa no supo lo que era, si bueno o malo. Pensó que una gigantesca y resplandeciente luz pasó sobre él para dejarle ciego. La sensación se formó lentamente, se cristalizó y se manifestó con un dolor tan irresistible que su cuerpo se contrajo como un espasmo. Comprendió que allí estaba la gloria, el significado y la clave de la vida. El joven del clavel la tenía. Aquella infinita felicidad que fulguraba en su rostro debía hallarse en alguna parte del mundo. El joven del clavel conocía el camino, pero Charlie lo había perdido. En otro tiempo lo supo también, pero dejó escapar su presa y allí estaba, condenado para siempre, santo Dios. ¿En qué momento su propia ruta se había separado de la del joven del clavel? Comprendió con claridad que la tristeza de las últimas semanas no era otra cosa que el presagio de su total perdición. En su agonía, pues se hallaba realmente en las garras de la muerte, se hacía a cualquier medio de salvación, buscaba atientas en la oscuridad, hasta dar con algunas de las más entusiásticas críticas de su libro. Pero su mente se apartó de ellas como si quemasen. Allí se escondían en realidad su ruina y su condenación. En los críticos, los editores, los lectores, en su esposa. Todos deseaban libros, y para obtenerlos transformarían a un ser humano en letra impresa. Se había dejado cegar por los seres menos seductores del mundo. Le habían hecho vender su alma a un precio que era en sí mismo un castigo. Crearé enemistad, pensó. Crearé enemistad entre el autor y los lectores, y entre tu generación y su generación. Tú golpearás su talón, pero ellos golpearán tu cabeza. No era ningún milagro que Dios hubiera cesado. No se hubiera cesado de amarle. Pues, por su propia libre voluntad, había cambiado las cosas del Señor, la luna, el mar, la amistad, la lucha, por las palabras que la describían. Ahora podía sentarse en una habitación y anotar esas palabras, y ser elogiado por los críticos, mientras fuera, en el corredor, corría la ruta del joven del clavel hacia el interior de aquella luz, en la que desplantecía su rostro. No sabía cuánto tiempo permaneció de ese modo. Creía haber llorado, pero sus ojos estaban secos. Al fin cayó súbitamente dormido y reposó durante un minuto. Al despertar se hallaba perfectamente tranquilo y decidido. Decidió marcharse. Se salvaría e iría en busca de aquella felicidad que existía en alguna parte. Si debía llegar al fin del mundo para hallarla no importaba. Nada sería mejor para él que ir directamente al fin del mundo. Volvería al puerto y encontraría un barco que le llevase. La idea del barco le tranquilizó. Estuvo en la cama durante una hora más. Luego se levantó y se vistió. Mientras se preguntó qué haría, pensando que el joven del clavel habría pensado, se dijo a sí mismo. Muy silenciosamente arregló su maleta. Pensó en abandonar el manuscrito. Después lo tomó con el deseo de arrojarlo al mar y presenciar su destrucción. Cuando se disponía a salir de la habitación, pensó en su esposa. No era justo abandonar para siempre una mujer que duerme sin alguna palabra de despedida. Recordó que Teseo había hecho tal cosa. No obstante, era difícil encontrar palabras de despedida. Al fin, en el tocador escribió sobre una hoja de su manuscrito, me he marchado, perdóname si puedes. Luego se marchó. Tras el mostrador, el portero cabeceaba sobre un periódico. Charlie pensó. Jamás lo volveré a ver. Nunca abriré de nuevo esta puerta. Al salir, el viento había disminuido y llovía. La lluvia lanzaba susurros y murmullos a su alrededor. Se quitó el sombrero. En un momento su cabello quedó empapado y el agua descendió por su rostro. Aquel fresco e inesperado contacto tenía un significado. Siguió calle abajo por donde había llegado. La única que conocía en Amberes. Mientras caminaba pensó que el mundo ya no era por completo indiferente para él, ni estaba ya solo. Los dispersos y disipados fenómenos del universo tomaban forma. Tal vez eran el diablo mismo quien le tenía sido por la mano o por el cabello. Antes de lo que esperaba llegó al puerto. En el muelle, con la maleta en la mano, bajó la vista hacia el mar. Era profundo y oscuro. Las luces de las lámparas del embarcadero jugaban con él igual que jóvenes serpientes. La sal determinó su primera y más fuerte sensación. El agua de lluvia caía sobre él desde arriba. El agua salada se encontraba con él abajo. Es así como debía ser. Permaneció allí durante mucho tiempo mirando a los barcos. Se iría en uno de ellos. Los cascos de los buques parecían negros gigantes en la húmeda noche. Sus vientres estaban repletos, preñados de posibilidades. Eran portadores de destino, islas rodeadas de agua por sus cuatro costados. El mar salado les prestaba apoyo por doquiera que fuesen. Les pareció que una especie de simpatía emanaba hacia él desde los grandes cascos. Le dirigían un mensaje pero al principio no supo comprenderlo. Luego encontró la palabra superficialidad. Los barcos eran superficiales y se mantenían en la superficie. Ese era su poder. Para los barcos el peligro reside en alcanzar el fondo de las cosas, en encallar. Incluso eran huecos y el vacío constituía secreto de su ser. Las grandes profundidades quedaban esclavizadas por ellos mientras permanecían vacíos. Una ola de felicidad alegró su corazón. Tras una pausa rió en la oscuridad. Hermanos míos, pensó, debería haber venido a vosotros hace mucho tiempo, bellos y superficiales, errantes y gallardos, veloces conquistadores de la profundidad, ángeles del océano. Os lo agradeceré toda mi vida. Dios os mantenga a flote hermanos mayores. A vosotros y a mí. Dios preserve nuestra superficialidad. Estaba muy mojado para entonces. Su cabello brillaba suavemente como los costados de los barcos bajo la lluvia. Y ahora, pensó, refrenaré mi boca. Ha habido demasiadas palabras en mi vida. No puedo recordar ahora por qué he hablado tanto. Pero cuando he llegado aquí he permanecido silencioso tras la lluvia. Me ha sido revelada la verdad de las cosas. De ahora en adelante no hablaré más. Escucharé lo que los marinos digan. Familiarizado con los barcos flotantes y alejado del fondo de las cosas, iré hasta el fin del mundo y refrenaré mi boca. Apenas había tomado esta resolución cuando apareció un hombre en el muelle. ¿Está usted buscando un barco? Preguntó. Parecía un marino, pensó Charlie. Algo así como un mono amistoso. Era un hombre de escasa altura, de rostro curtido por el tiempo cubierto por una barba rara. Sí, estoy buscando un barco, respondió. ¿Qué barco? Continuó el marino. Charlie estuvo a punto de contestar. El arca de Noé, la del diluvio. Pero se dio cuenta a tiempo de que parecería tonto. Deseo embarcar en un buque y emprender un viaje, dijo. El marino escupió y reía. ¿Un viaje? Replicó. De acuerdo. Como miraba tanto el agua, acabé pensando que iba a tirarse. Ah, comprendo, dijo Charlie. ¿Y me hubiera salvado? Creo que llega usted demasiado tarde. Debería haber venido anoche, entonces habría sido el momento justo. Si no me ahogué la noche pasada, por si yo fue porque estaba lejos del agua. Si el agua hubiese venido a mí, bueno. El caso es que aquí está el agua. Y aquí está el hombre. Todo demuestre que incluso el más grande de los poetas comete errores y que uno no debería jamás hacerse poeta. El marino para entonces había decidido que el extranjero estaba borracho. Está bien, muchacho, dijo. Si lo ha pensado mejor acerca de ahogarse, puede proseguir su camino. Buenas noches tenga usted. Esa fue una gran decepción para Charlie. Esperaba otra cosa de la conversación. —¿Pero no puedo ir con usted? —preguntó al marino. —Voy a la posada, la Cruz du Mide, contestó éste, a tomar un vaso de ron. —¡Excelente idea! —exclamó Charlie. —Estoy de suerte al encontrar un hombre como usted. Se dirigieron a la posada, la Cruz du Mide, que se hallaba próxima, donde encontraron a otros dos marinos conocidos del primero que los presentó a Charlie como un piloto y un sobrecargo. El mismo era capitán de un pequeño barco anclado fuera del puerto. Charlie metió la mano en el bolsillo y halló el dinero que había tomado para el viaje. —¡Tráigame una botella del mejor ron para estos caballeros! —ordenó al mozo de la posada y un jarro de café para mí. No deseaba beber alcohol en aquel momento. Se sentía intimidado por sus compañeros. Le resultaba difícil explicarle su caso. —Bebo café —explicó por qué he hecho. Iba a decir un voto. Sin embargo, lo pensó mejor. —Bebo café. ¿Por qué he hecho una apuesta? Un viejo propietario de un barco, tío mío, por cierto, apostó conmigo que no podría abstenerme de beber durante un año. Pero si yo ganaba, el barco sería mío. —¿Y ha cumplido? —preguntó el capitán. —Sí, como existe Dios —afirmó Charlie—. He despreciado un vaso de brandy no hace dos horas, y si algo en mí les puede parecer embriaguez no es sino el erecto del olor del mar. El piloto preguntó. —¿El hombre con el que concertó la apuesta era pequeño, con una gran barriga y un solo ojo? —Sí, ese es mi tío —dijo Charlie. —Ya le conozco. Lo encontré en mi viaje a Río de Janeiro —explicó el piloto. Me ofreció las mismas condiciones, pero no quise aceptarlas. En aquel instante llegaron las bebidas y Charlie llenó los vasos. Lió un cigarrillo e inhaló gozosamente el aroma del ron y de la calurosa estancia. A la luz de la empañada lámpara los tres rostros de sus nuevos conocidos resplandecían. Se sintió honrado y feliz de su compañía. Estaba muy pálido, como siempre, que su agitación era grande. —Ojalá le siente bien el café —manifestó el capitán. —Parece como si tuviera fiebre. —No, pero acabo de sufrir una gran pena —repuso Charlie. Los otros pusieron cara de condolencia y le preguntaron de qué se trataba. —Se lo contaré —decidió Charlie. Será mejor que hable de ello, aunque hace un rato pensaba lo contrario. Yo tenía un mono domesticado y me había encariñado mucho con él. Su nombre era Charlie. Se lo compré a una vieja mujer que regentaba un burdel en Hong Kong. Ella y yo tuvimos que sacarlo a escondidas un día. De lo contrario, las chicas jamás lo habrían dejado ir. Era como un hermano para ellas y también lo era para mí. Conocía todos los pensamientos y estaba siempre a mi lado. Conocía ya muchas habilidades cuando lo adquirí y aprendió más mientras estuvo conmigo. Pero el alimento inglés no le sentó bien. No pudo asimilarlo. Se puso enfermo, empeoró y una noche de domingo murió junto a mí. —¡Qué lástima! —comentó el capitán compasivamente. —Sí, convino Charlie. Cuando sólo hay una persona en el mundo por la que se siente interés y esa persona es un mono y ese mono se muere, es una gran lástima. El sobrecargo había estado contando al piloto una historia antes de que los otros entrasen. Entonces, en beneficio de los recién llegados, volvió a relatar de nuevo. En una ocasión zarpó desde Buenos Aires con un cargamento de lana. Tras cinco días, en la zona de las calmas ecuatoriales, el barco se incendió. Y la tripulación que combatió contra el fuego toda la noche, al amanecer echó los botes al agua y se hizo a la mar. El sobrecargo se había quemado las manos, pero remó durante tres días y noches. Cuando fueron recogidos por un vapor de Rotterdam, su mano había quedado adherida al remo y nunca más pudo extender los dos dedos. Entonces dijo, miré mi mano e hice el juramento de que si alguna vez volvía a tierra firme, el demorio me llevase si me embarcaba de nuevo. Los otros inclinaron gravemente sus cabezas hacia el relato y le preguntaron a dónde pensaba dirigirse. Yo, replicó el sobrecargo, voy a zarpar para Sydney. El piloto descubrió una tempestad en la bahía y el capitán narró una de sus experiencias como grumete, una ventisca en el mar del norte. Le habían puesto en las bombas y le olvidaron allí. Como no se atrevió a marcharse, bombeó durante once horas seguidas. En aquella ocasión, dijo, yo también juré permanecer en tierra y jamás volví al mar. Charlie escuchaba, pensando, que aquellos hombres eran sensatos y sabían de lo que hablaban. Quienes viajaban por placer cuando el mar está tranquilo y sonriente y declaran que lo aman, no saben lo que significa el amor. Son los marinos golpeados y heridos por el mar que lo han maldecido e insultado, sus verdaderos amantes. Es muy probable que la misma ley sea aplicada a los esposos y a las esposas. Aprenderé más de los marinos. Soy un niño y un tonto comparado con ellos. Por su silencio y atenta actitud, los marinos comprendieron la reverencia y admiración del joven. Le tomaron por un estudiante y se sintieron contentos de hacerle partícipe de sus experiencias. Le consideraron también un buen anfitrión, porque constantemente llenaba sus vasos y pidió una nueva botella cuando la primera estuvo vacía. Charlie, en recíproca correspondencia por sus historias, les ofreció un par de canciones. Tenía una dulce voz y aquella noche estuvo especialmente inspirado. Todos ellos se hicieron amigos. El capitán le golpeó en la espalda y le dijo que era un joven brillante y que aún podía convertirse en marino. Sin embargo, un poco más tarde, el capitán empezó a hablar con ternura de su esposa y su familia, a quienes acababa de dejar. El sobrecargo, con orgullo y emoción, informó a los presentes que en el transcurso de los tres últimos meses, dos camareras damberes habían tenido gemelos, cuatro niñas de cabello rojo como el de su padre. Charlie recordó a su propia esposa y se intranquilizó. Esos marinos, pensó, parecían saber cómo había que tratar a sus mujeres. Ninguno de ellos debía temer a su esposa como para huir de ella en plena noche. Si descubrían lo que acababa de hacer, decidió, pensaría menos bien de él. Los marinos le habían creído mucho más joven de lo que era. En su compañía había llegado a sentirse realmente muy joven y ahora su esposa le parecía una madre más que una compañera. Su verdadera madre, tendera, respetable, tenía unas gotas de sangre gitana en sus venas y ninguna de sus precipitadas resoluciones le habrían sorprendido. Se mantenía sobre la superficie con toda facilidad, donde nadaba majestuosamente como un ganso orgulloso, oscuro y fuerte. Si aquella noche hubiese ido a verla para explicarle su decisión de hacerse al amar, la idea podía muy bien haberla emocionado y complacido. El orgullo y gratitud que siempre había experimentado por la anciana mientras bebía una última taza de café fueron transferidos ahora a la joven Laura. Laura le comprendería y estaría de acuerdo. Estuve sentado durante algún tiempo considerando la cuestión. La experiencia le había enseñado a ser prudente en este punto. Era una extraña ilusión óptica que ya le había engañado antes. Lejos de ella, su esposa adquiría la apariencia de un ángel guardián. Infalible, lleno de simpatía y apoyo. Pero cuando la tenía otra vez ante él era una extraña y no encontraba más que dificultades. Sin embargo, todo eso parecía pertenecer al pasado aquella noche, pues ahora tenía poder. El mar y los barcos estaban con él y ante sí el joven del clavel. Grandes imágenes le rodeaban. Había vivido ya mucho en la posada en la cruz Dímid. Había visto quemarse un barco, una ventisca en el mar del norte y la llegada al hogar del marino junto a su esposa y sus hijos. Se sentía tan fuerte que su esposa empezó a parecer patética. La recordó como la había visto por última vez dormida, pasiva y tranquila. Su blancura y su ignorancia del mundo le llegaron al corazón. Se sonrojó profundamente al recordar la carta que le había escrito. Se iría con el corazón más desahogado, pensó, si pudiera haberse explicado en ella. Hogar. ¿Dónde está tu estímulo? Vida matrimonial. ¿Dónde está tu victoria? murmuraba. Miró a la mesa, donde se había derramado un poco de café, mientras a la conversación de los marinos decayó porque vieron que ya no estaba escuchando, al fin cesó. Al advertir el silencio a su alrededor, Charlie despertó. Le sonrió. Les contaré una historia antes de regresar a casa. Una historia triste, dijo. Había una vez, empezó, un viejo inglés inmensamente rico que fue cortesano y consejero de la reina y que ahora, a avanzada edad, nada le interesaba, excepto coleccionar porcelana azul antigua. Con este objeto viajó por Persia, Japón y China, siempre acompañado por su hija Lady Elena. Mientras navegaban por el mar de la China, sucedió que el barco se incendió en una tranquila noche y todos sus tripulantes lo abandonaron para embarcar en los botes salvavidas. En la oscuridad y la confusión, el viejo par se vio separado de su hija. Lady Ellen subió tarde a la cubierta y encontró el barco completamente desierto. En el último momento, un joven marino inglés la salvó en una lancha que había sido olvidada. Para los dos fugitivos era como si el fuego les rodease por todas partes, pues la fosforescencia jugaba en el oscuro mar. Mientras miraban al cielo, una estrella fugaz centelleó, casi amenazando caer dentro de la lancha. Navegaron durante nueve días hasta que, recogidos por un mercante holandés, llegaron a su hogar de Inglaterra. El viejo Lor había creído que su hija estaba muerta. Ahora lloró de alegría y enseguida la condujo a un balneario de moda a fin de que pudiese recobrar de las penalidades sufridas. Al pensar que le resultaría desagradable que un joven que se ganaba el pan en la marina mercante contase a todos que navegó durante nueve días solo con la hija de un par, pagó una esprendida suma al muchacho y le hizo prometer que se embarcaría en otro para jamás volver. Cuando Oled y Elena se recuperó y le dieron noticias de la corte y de su familia, incluso como el joven marino fue alejado, su mente había sufrido tanto que ya no se interesaba por nada. No quiso volver al castillo de su padre, a su parque, ni ir a la corte ni viajar a cualquier alegre ciudad del continente. Lo único que ahora deseaba era como antes su padre coleccionar porcelana azul rara y empezó a navegar de un país a otro y su padre fue con ella. En su búsqueda explicó a todos con quienes trató que quería un color azul particular y que pagaría cualquier precio por él. Compró muchos cientos de jarrones azules, pero siempre los dejaba de lado después, decía. ¡Ay! No es el azul exacto. Tras navegar durante muchos años su padre sugirió que quizá el color que ella buscaba no existía. ¡Oh, papá! exclamó. ¿Cómo puedes hablar así? Tiene que quedar algo de cuando el mundo todo era azul. Sus dos ancianas tías de Inglaterra le imploraron que volviese para hacer todavía un gran casamiento, pero les respondió. No, tengo que navegar. Debéis saber, queridas tías, que todo cuanto firmen los doctos acerca de que los mares tienen fondo carece de sentido. Al contrario, el agua, el más noble de los elementos, atraviesa en realidad la tierra entera de modo que nuestro planeta flota en el éter, como si fuera una pompa de jabón. Y en el hemisferio opuesto navega un barco a cuya marcha tengo que ajustarme. En el profundo, ambos somos como el reflejo de uno al otro. Ese barco del que os hablo se halla siempre exactamente debajo de mí, en el lado opuesto del globo. ¿Nunca habéis visto a un gran pez nadando debajo de una lancha, siguiéndola, como una oscura sombra azul en el agua? Pues de ese modo marcha ese barco, igual que la sombra del mío, y lo arrastro de un lado a otro por donde quiera que voy, como la luna arrastra las mareas a través de toda la masa de la tierra. Si dejase de navegar, ¿qué harían esos pobres marinos para ganarse el pan? Os confesaré un secreto. Mi barco descenderá finalmente al centro del globo, y exactamente a la misma hora que el otro se hunda también. Lo llaman hundimiento, aunque os puedo asegurar que no existe ningún arriba ni abajo en el mar. Y allí, en el centro del mundo, nos encontraremos. Pasaron muchos años. El viejo Lord murió y Lady Helena se hizo vieja y sorda. Pero continuó navegando hasta que, tras el saqueo del palacio de verano del emperador de China, un mercader le llevó un jarrón azul muy antiguo. En el momento en que ella puso los ojos en él, dio un terrible grito. —¡Ahí está! —exclamó—. ¡Por fin lo ha encontrado! ¡Este es el verdadero azul! ¡Qué felicidad! —¡Es tan fresco como una brisa! ¡Tan profundo como el más insondable secreto! ¡Tan pleno como no encuentro palabras con que expresarlo! Con manos temblorosas sostuvo el jarrón contra su pecho, y pasó seis horas sumidas en su contemplación. Después dijo a su doctor y a su dama de compañía. —Ahora ya puedo morir. Cuando esté muerta sacarán ustedes mi corazón y lo echarán en el interior del jarrón azul, pues entonces todo volverá a ser como fue en otro tiempo. Todo será azul a mi alrededor, y en medio del mundo azul mi corazón será inocente y libre, y latirá dulcemente igual a una estela que murmura, como las gotas que caen desde la pala de un remo. Un poco más tarde les pregunto. ¿No es reconfortante pensar que, con sólo tener paciencia, todo lo que alguna vez hemos poseído volverá a nosotros? Poco después, la anciana señora murió. La reunión se disolvió. Los marinos dieron la mano a Charlie agradeciéndole el ron y la historia. Charlie les deseó a todos buena suerte. —¡Olvida su maleta! —indicó el capitán, y la tomó con el manuscrito en su interior. —No —repuso Charlie—. Pienso dejársela a usted hasta que naveguemos juntos. El capitán miró las iniciales grabadas en la maleta. —Es pesada —observó—. ¿Conserva algo de valores de ella? —Sí, ya lo creo que es pesada —respondió Charlie—, pero no volverá a suceder. La próxima vez estará vacía. Se informó del nombre del barco del capitán y le dijo adiós. Al salir, quedó sorprendido de ver que ya había amanecido. La larga y mezquina hilera de los faroles de la calle alzaba sus melancólicas cabezas en el aire gris. Una muchacha delgada de grandes ojos negros, que se había estado paseando arriba y abajo frente a la posada, se le acercó para hablarle. Él no contestó y repitió su invitación en inglés. Charlie la miró. —Ella también pertenece a los barcos —se dijo—, igual que los mejillones y las algas que crecen en sus fondos. Muchos buenos marinos que escaparon a la profundidad se han ahogado en ella. Pero si de todas formas voy con ella, estaré aún a salvo. Metió la mano en el bolsillo, pero únicamente encontró un chelín. —¿Me permite a cambio de un chelín? —preguntó a la muchacha. Ella lo miró fijamente. Su rostro no cambió mientras él tomaba su mano. Hacía bajar el viejo guante y besaba la palma, áspera y viscosa como la piel de un pescado. Soltó su mano, puso un chelín en ella y se alejó. Por tercera vez efectuó el trayecto entre el puerto y el hotel de la reina. La ciudad despertaba ahora y en su camino se cruzó unas cuantas personas y algunos carruajes. Las ventanas del hotel estaban iluminadas. Al penetrar en el vestíbulo no había nadie. Estaba a punto de subir a su habitación cuando, a través de una puerta de cristales, vio a su esposa sentada en un pequeño e iluminado comedor próximo al vestíbulo. Se dirigió hacia allí. Al verle el rostro de su esposa se iluminó. —¡Por fin ha llegado! —exclamó. Charlie inclinó la cabeza. Estaba a punto de tomar su mano y besarla cuando ella le preguntó. —¿Por qué llegas tan tarde? —¿Llegó tarde? —preguntó, sumamente sorprendido. Porque había perdido toda noción del tiempo. Miró a un reloj sobre el mando de la chimenea. —Son únicamente las siete y diez. —Sí, pero te esperaba antes —exclamó ella. —Me levanté para estar lista cuando llegases. Charlie tomó asiento junto a la mesa. No contestó, pues no sabía qué decir. —Es posible —pensó—, que tenga la fortaleza de espíritu como para aceptarme así otra vez. —¿Quieres tomar algo de café? —preguntó su esposa. —No, gracias —respondió él—, he tomado ya. —Dio una ojeada a la estancia. Aunque ya era casi de día y las persianas estaban levantadas, las lámparas de gas ardían aún, lo que desde niño le había parecido siempre un gran lujo. El fuego del hogar jugaba sobre una alfombra de Bruselas algo raída y sobre silla de felpa roja. Su esposa comía un huevo. Durante su infancia Charlie había tomado un huevo todos los domingos por la mañana. Toda la estancia, que olía a café y pan tierno, con el blanco mantel y la brillante cafetera, tomó un aspecto de mañana de domingo. Miró fijamente a su esposa. Llevaba una capa de viaje gris. No se había puesto aún el sombrero y su cabello rubio recogido con una redecilla brillaba a la luz de la lámpara. Laura era brillante a su manera. Una luz pura emanaba de ella y parecía permanentemente unida al sofá, el único objeto firme en un mundo turbulento. Una idea vino a él. Ella es como un faro, pensó. El firme y majestuoso faro que envía su amable luz. Le dice a todos los barcos —¡Manténgase a distancia! El faro denuncia aguas poco profundas o rocas. Aproximarse significa la muerte para todos los objetos flotantes. En aquel momento ella alzó la vista y encontró los ojos de Charlie. —¿En qué estás pensando? —le preguntó. Él pensó —¡Se lo diré! Es mejor ser sincero con ella desde ahora y contárselo todo. Por lo tanto dijo lentamente —Estoy pensando que para mí en la vida eres como un faro, una luz constante que me instruye sobre cómo debo gobernar mi rumbo. Laura le miró, volvió la vista y sus ojos se llenaron de lágrimas. Temió que fuese a llorar. Aunque hasta ahora había sido tan valiente. —Subamos a nuestra propia habitación —pidió —pues sería más fácil explicarse una vez solos. Subieron juntos. La escalera que la noche pasada se le había hecho tan larga era ahora tan fácil que Laura le advirtió. —No, subes demasiado. Estamos allí. Caminó delante de él por el corredor y abrió la puerta de su habitación. La primera cosa que advirtió fue que ya no existía ningún olor a violetas en el ambiente. ¿Las había arrojado con ira? ¿O se había marchitado del todo cuando se marchó? Su esposa se le aproximó. Le puso una mano en el hombro y apoyó el rostro sobre ella. Por encima de su rubio cabello Charlie miró en torno suyo y quedó petrificado. El tocador donde la noche pasada dejó la carta se hallaba un nuevo lugar y al igual que la cama en que estuvo acostado. En un rincón se veía ahora un gran espejo que antes no estaba allí. Aquella no era su habitación. Rápidamente percibió más detalles. Ya no había un pabellón en la cama sino sobre ella un grabado en acero de la familia real belga que hasta entonces Charlie jamás había visto. —¿Dormiste aquí anoche? preguntó. —Sí —respondió su esposa. Pero mal. Estuve preocupada porque no llegabas de mí que tuvieras una mala travesía. —¿Nadie te molestó? preguntó de nuevo. —No —contestó ella. La puerta estaba cerrada con llave y creo que este es un hotel tranquilo. Según reflexionaba Charlie, con la experimentada calma del novelista, los acontecimientos de la noche pasada le conmovieron con la misma fuerza que, si hubieran sido sacados de uno de sus propios libros, respiró profundamente. —¡Dios todopoderoso! exclamó desde el fondo de su corazón. Del mismo modo que el cielo es superior a la tierra, tus novelas son infinitamente superiores a las nuestras. Verificó todos los detalles lenta y seguramente como un matemático que plantea y resuelve una ecuación. Paladeó primero con placer el triunfo del joven del clavel. Luego, como una mano fuertemente cerrada alrededor de su garganta pero con apenas menos goce artístico, experimentó el terror de la señora en la cama. Permaneció completamente inmóvil y ensimismado en sus pensamientos, pero su rostro tomó la expresión de éxtasis, hilaridad y deleite que su esposa, que había levantado la cabeza de su hombro, le preguntó sorprendida. —¿En qué estás pensando? Charlie tomó su mano con el rostro todavía radiante. —Estoy pensando —burmuró muy lentamente— estoy pensando en el jardín del Edén y en los querubines de flamígera espada. —No. —Prosiguió del mismo modo. Estoy pensando en Ero y Leandro, en Romeo y Julieta, en Teseo y Adriadna y también en el Minotauro. —¿Has intentado alguna vez, querida mía, imaginar lo que sentía el Minotauro? —¿Con qué vas a escribir una historia de amor, poeta? repuso ella, sonriéndola a su vez. Charlie no contestó enseguida, sino que dejó ir a la mano de ella y tras una pausa preguntó —¿Qué decías? —Te pregunté que si vas a escribir una historia de amor, repitió ella tímidamente. Se apartó de Laura para dirigirse hacia la mesa sobre la que apoyó la mano. La luz que descendió sobre él la noche pasada volvía y ahora desde todas partes, como si viniera también de su propio faro, pensó confusamente. Pero entonces había brillado difusa sobre el mundo infinito, mientras que ahora era directa e iluminaba la habitación del Hotel de la Reina. era muy brillante, parecía como si pudiera verse a sí mismo en su interior como Dios le veía y para superar esa prueba debía apoyarse en la mesa. El momento culminó en un diálogo entre Charlie y el Señor. El Señor dijo —Tu esposa te ha preguntado dos veces si vas a escribir una historia de amor. ¿Crees que es esto en efecto lo que vas a hacer? —Sí, es muy probable — respondió Charlie. —¿Será un cuento hermoso y dulce? preguntó el Señor. ¿Que vivirá en los corazones de los jóvenes amantes? —Sí, yo diría eso — asintió Charlie. —¿Y estás contento? preguntó el Señor. —Señor, ¿qué me estás preguntando? exclamó Charlie. —¿Cómo puedo contestar sí? —¿No soy un ser humano? ¿Puedo escribir una historia de amor sin desear vehementemente ese amor, el éxtasis de la unión, la suavidad y el ardor del cuerpo de una mujer en mis brazos? —Te di todo eso la noche pasada — dijo el Señor. —Fuiste tú quien saltó fuera del lecho y de allí marchaste al fin del mundo. —Sí, hice eso — admitió Charlie. —¿Lo consideraste tan bueno que vas a repetirlo en mí? —¿Tengo que estar para siempre en la cama con la amante del joven del clavel? —¿Qué ha sido de ella? —¿Cómo se explicará con él? —¿Y quién se fue y escribió —¿Me he marchado? —Perdóname si puedes. —Sí —dijo el Señor. —No quiero saberlo ahora —gritó Charlie. —Mientras escribo sobre la belleza de las mujeres —¿No obtendré de ellas más que el valor de un chelín? —Sí —afirmó el Señor. —Y deberás contentarte con eso. Charlie dibujaba con el dedo sobre la mesa. No dijo nada. Cuando parecía que la discusión había terminado habló el Señor de nuevo. —¿Quién hizo los barcos, Charlie? —preguntó. —No lo sé —contestó Charlie. —¿Los hiciste tú? —Sí —respondió el Señor. —Yo hice los barcos sobre sus quillas y todas las cosas flotantes. La luna que navega en el cielo. Los astros que giran en el universo, las mareas, las generaciones, las modas. —¿Me haces reír? —Pues te he dado todo el mundo para navegar y tú has encallado aquí en una habitación del hotel de la reina. —¡Ven! —ordenó luego el Señor. —Quiero establecer un convenio entre tú y yo. —No pienso causarle ninguna pena más que escribas tus libros. —¡Oh, excelente! —exclamó Charlie. —¿Qué dices? —preguntó el Señor. —¿Deseas algo menos que eso? —No dije nada, admitió Charlie. —Pero vas a escribir libros, manifestó el Señor. —Soy yo quien desea que sean escritos, no los lectores, ni menos aún los críticos, sino yo. —¿Estás seguro? —preguntó Charlie. —No siempre, dijo el Señor. —No se puede tener seguridad completa en todas las ocasiones, pero ahora afirmo que es así. Tendrás que conformarte con eso. —¡Dios mío! —murmuró Charlie. —¿Vas a darme las gracias? —preguntó el Señor. —¿Vas a darme las gracias por lo que has hecho por ti esta noche? —Creo que lo mejor será dejarlo como está, contestó Charlie. —No hablemos más sobre ello. En aquel momento Laura abrió la puerta. El frío crudo, el aire de la mañana penetró por ella con el ruido de los carruajes de la calle, voces humanas y un gran coro de gorriones y un olor a humo y estiércol. Al terminar su conversación con Dios, tan vívida aún para él que podría haberla puesto por escrito, Charlie fue a la ventana y miró al exterior. Los colores de la mañana de la ciudad gris eran frescos y delicados y había una débil promesa de luz en el sol. Las gentes se hallaban ya despiertas. Una muchacha con un chal azul y zapatillas se alejaba rápidamente y el ómnibus del hotel, tirado por un caballo blanco, estaba deteniéndose abajo mientras el portero ayudaba a salir a los viajeros y bajaba su equipaje. Charlie miró fijamente la calle que bullía a mucha distancia por debajo de él. —Daré gracias al Señor por una razón, pensó, que no puse la mano sobre nada que perteneciese a mi hermano, el joven del clavel. Estaba a mi alcance pero no lo hice. Permaneció por algún tiempo en la ventana y vio alejarse el ómnibus. —¿Dónde? se preguntó. Entre las casas de aquella mañana pálida se hallaría el joven de la noche pasada. Fin de la noche pasada. fin de la noche pasada. la noche pasada. Gracias.